Josué es viudo hace bastante tiempo, ¿cierto? Hace más de 10 años. ¿Por qué no se ha casado de nuevo hasta ahora? No lo sé. Tal vez se esté esperando conocer otro gran amor, como lo fue su esposa, Ana. Ana. ¿Cómo era ella, Eloy? No lo sé muy bien. Claro que sabes. Dime, ¿qué tipo de mujer era? Era hebrea como nosotros, pero era hija de un egipcio. ¿De un egipcio? Sí, se llamaba Puki. Parece que fue un hombre muy malo. Un arrendatario de esclavos muy violento. Enemigo de la familia de Josué cuando vivían en Egipto. Siendo así, debió ser muy difícil que Josué se casara con Ana. Que yo sepa, enfrentaron muchas dificultades para estar juntos. Cuando se conocieron, Josué aún no era esclavo. En esa época, él usaba el nombre que recibió al nacer. Poseías. Poseías. Exactamente. Él y su familia vivieron los horrores de la esclavitud durante muchos años.